Y vamos a Guanajuato porque allá el gobernador de ese estado, Diego Sinoé, pues de plano ya dijo que no le gusta que le pregunten sobre la violencia y la inseguridad que impera en ese estado que gobierna, a pesar de que el gobernador panista es el responsable del gobierno en una entidad que está a la cabeza como en las entidades con mayor incidencia delictiva en el país. Este miércoles el mandatario fue cuestionado por los asesinatos de menores de edad en Guanajuato y al alto número de homicidios en Celaya a propósito de los acontecimientos lamentables que aquí le reporté el pasado lunes, se registraron el pasado fin de semana en Celaya, los más recientes. Pero el gobernador se molestó que los reporteros le preguntaran sobre estos temas, de hecho les reclamó exigiéndole que ya no le pregunten de estas cosas porque para eso contrató al gobernador, dice una vocera que habla de esos temas desagradables de la delincuencia y de la inseguridad. Vamos a escuchar cómo respondió a un cuestionamiento que los propios reporteros le recordaron al gobernador. Pues cómo no le vamos a preguntar si es usted el gobernador. Esto fue lo que respondió. Gobernador, en cuatro años más de 1.400 menores han sido asesinados aquí en Guanajuato. Oye, ¿qué hablo? ¿Qué hablo de otro idioma? Es el gobernador del estado. Escúchenme, bueno, si no ya, miren, aquí ya la dejamos y no vuelvo a dar declaraciones, tengo el derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes, invítenme a sus medios, está una vocera que es Sofía, cuando ha habido eventos muy complicados, yo soy quien no salgo de la cara, hemos bajado sus lucidos, pero si esto no lo pueden entender, si esto no lo pueden entender... ¿Es difícil dar una opinión? Sí, claro, porque tengo una vocera para eso, para eso tengo una vocera, para eso está contratada a Sofía Huet, y para eso es su trabajo. Si ustedes no lo pueden entender, yo les agradezco y aquí dejamos... Gobernador, gobernador, el estado compraría... Como dijo el presidente, como dijo el presidente, soy dueño de misiles. Gobernador, nada más... Gobernador, el estado compraría el condo para seguridad. Así se acabaron las entrevistas, punto. Muchas gracias. Bueno, pues eso fue lo que dijo el gobernador. No está cómodo el gobernador de Guanajuato, porque a pesar de que su gobierno ha presumido que las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad hablan de una reducción de 22% de homicidios en un año, pues los datos, otros datos dicen otras cosas, ¿no? Varias, han sido presentadas varias, varios estudios que evidencian que los hechos de violencia extrema en Guanajuato han venido al alza. La organización Causa Común acaba de dar a conocer justamente que las masacres, los descortizamientos, asesinatos de menores aumentaron en el estado de Guanajuato durante el año pasado. La organización documentó que en 2021 se registraron 586 hechos de violencia extrema en Guanajuato, con un saldo de 802 víctimas, que refleja un aumento en el número de eventos, probablemente una baja en el número de víctimas, pero en aumento en el número de casos. En fin. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.